androider día huawei ha presentado una nueva tablet android bajo la submarca honor se llama wire play y ojo que es el primer dispositivo de huawei que tiene resistencia al agua vamos a verlo la nueva tablet de honor destaca por su cuerpo de aluminio su sonido bajo la firma harman kardon y la resistencia al agua viene con una pantalla de 10 pulgadas con resolución full hd de 1920 x 1080 píxeles el procesador es el kirin 659 un octa core a 2,36 gigahercios que viene acompañado por 3 o 4 gigas de memoria ram según la versión de almacenamiento que elijas 32 o 64 gigas ambas ampliables con tarjeta micro sd su batería es de 6.600 miliamperios y viene con android 7.1.1 nougat bajo la capa personalizada emui 5.1 en el frontal encontramos un lector de huella dactilares ultra rápido de los que nos tiene acostumbrados huawei de las cámaras no han dicho nada pero si del sistema de sonido firmado por harman kardon con cuatro altavoces y la certificación ip67 de resistencia al agua y al polvo su precio 255 euros al cambio aunque por ahora sólo estará a la venta en asia más en el vertical